Estaban separados entre chicos y chicas A la derecha, el agujero en el suelo Muy típico en Francia, en Nepal, en China, en Asia entero En todo el mundo, en África también Era para los chicos Y fijaros, cuando vayas a pasar por aquí Hay unos elementos Esto es óxido, es hierro Eso quiere decir que aquí había una puerta que se abría con estas bisagras Las chicas que tenían este lavabo tenían una taza para sentarse Y una puerta que en este caso sabemos que era un saco de tela abierto en dos y colocado aquí Todo esto es dinero, ¿eh? ¿Quién lo paga, eh? Sabemos que la República de México envió dinero a la República Española para poder pagar cosas Y aquí se utilizó vario dinero, ¿eh? Mucho dinero que llegó de México También La taza no está La puerta no está Aquí había una cañería con un grifo para lavarse las manos después del lavabo No está Todo este material después de la guerra La misma gente que construyó el refugio lo reutiliza Lo reciclan en sus casas ¿Ok? La pica no porque está empotrada Pero todo lo demás, como podéis ver, es reutilizado Y aquí está el zig zag Bueno, aquí tenéis que pensar que si había alguien que comía Era comida fría No existía en este refugio un espacio de cocina Sí es verdad que hay refugios, por ejemplo, en Almería, Andalucía Donde se han encontrado cocinas, armarios para guardar comida Pero en este caso, este solo era para ser utilizado durante el bombardeo La gente vivía en sus casas Aquí no venía a vivir, no Venía, había unas sirenas Y las personas después del bombardeo salían para sus casas Lo que sí que hay aquí, como podéis ver Son unos bancos ¿Eh? ¿Coffable? Estos bancos son una copia Los originales se reutilizaron después de la guerra En Barcelona la guerra termina en enero de 1939 Mucho frío en la calle La gente cogía el madero El banco y lo quemaba O lo vendía A la gente rica que tenía chimenea, fireplace ¿Eh? En todo caso, había en los dos lados de la galería Era recomendado durante el bombardeo estar sentado Porque la bomba caía y todo temblaba La luz se apagaba Esta luz es moderna, ¿eh? Sin embargo, aquí veis unos pedazos de madera Incluso en algún caso Con algún resto de porcelana Que eran soportes para pasar cables de luz ¿Eh? Y el refugio tenía luz eléctrica Con un sistema de batería Luego vais a ver adentro Donde guardaban la batería Pero duraba tres horas Imaginad Esos tres días de bombardeos seguidos De los que hemos hablado antes Aquí la gente guardaba en velas Aquí dentro, ¿eh? Cerillas Mantas Agua Cosas que pudieran compartir ¿Eh? Y en algunos casos Veis que también hay como unos carteles Como aquí atrás también Allí también La gran mayoría han perdido su mensaje Pero intentaban dar mensajes para mantener la calma Por ejemplo Estaba prohibido Discutir de política O de religión Prohibido traer armas Aquí dentro Prohibido fumar ¿Eh? Y ceder el asiento A las personas Más vulnerables Abuelos, abuelas Personas embarazadas Un señor con un bebé De un mes y medio ¿Sí? Todo esto como ahora vemos en los transportes ¿Vale? Bueno Aquí veis que hay dos colores Negro, blanco ¿Sí? Aquí había una pared Hasta el año 2007 2007 Es el año En el que el gobierno español Todos los partidos Se pusieron de acuerdo Para hacer una ley Ley de memoria histórica Cuando esta ley se aprobó Esta pared Se tiró al suelo Porque aquí había dos propietarios El ayuntamiento Y la sede del distrito Del barrio Con la ley Se pusieron de acuerdo La pared al suelo Y pudimos visitar Todo el refugio ¿Por qué es negro? En realidad En origen Era en blanco Bien Esta parte Después de la guerra Se utilizó Como basuras Basuras Pero no de comida Basuras De una fábrica De cristal Que hacía botellas Verdes De champán Y los humos Los humos De smoke De los Ovens De los Hornos Iba hacia aquí dentro La pared Contenía el humo allí Y por lo tanto Se ha puesto Negro ¿Y hoy hay todavía Esta fábrica? No Esta fábrica Estaba justo Donde está El cap Entonces esta fábrica En los años 90 Terminó Se tiró al suelo Empezaron a hacer obras Y se tiró el cap Esta parte es muy importante Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí También ¿Por qué? Bien Si os fijáis La pared La pared Normalmente Está recubierta En muchos casos De un De una capa De cal Lime Para evitar El paso De la humedad ¿Vale? ¿Por qué está roto ¿Por qué está roto aquí? ¿Por qué está roto allí? A tu lado ¿Por qué está rota la pared? Fijaros En la parte baja ¿Eh? Ahí ¿Eh? ¿Por qué? Por una bomba ¿Te imaginas? ¿Eh? Arriba Hay 20 metros De tierra ¿Sí? Viene la bomba La bomba impacta En la montaña La montaña Para un poco Pero envía La onda expansiva ¿Eh? Y llega aquí Este techo Es como un paraguas ¿Eh? Como una hombrera ¿Eh? No soporta el peso Lo reparte Dividiendo 50 Y 50 ¿Ok? Entonces Las paredes Son las que aguantan En realidad Y están hechas De ladrillo ¿Eh? ¿Habéis hecho Alguna vez Alguna pieza De barro Cuando eres pequeño? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? ¿Did you make A clay piece When you're children? When you're children ¿Eh? ¿Sí? It sounds like ¿Eh? ¿Por qué? Porque la arcilla El barro En su interior Tiene burbujas De aire Air bubbles ¿Ok? ¿Eh? ¿Eh? Tú tienes que trabajar Bien el barro Porque si la burbuja Es muy grande Cuando pones El jarrón ¿Eh? Tan bonito Que has hecho En el horno Sube a mil grados De temperatura Y ¿Qué pasa? Con la bolita De aire Se hincha Y el jarrón ¡Bah! ¿Vale? Bien Entonces Trabajamos muy bien El barro Consiguiendo Que las burbujitas Sean muy pequeñas Entonces Tú pones el ladrillo En el horno Sube la temperatura No se rompe Se sellan Las partes Y dentro del ladrillo Quedan atrapadas Miles de burbujitas De aire Amigo Esto es como Una air camera ¿No? Sí No es una air camera Es una Air pocket Sorry Air pocket Es como Una cámara de aire Sí Entra Entonces Viene el impacto Reparte Cae esto aquí Todo aguanta Leer pocket Es como Un poco elástico Y mantiene la estructura Cuando ya no puede Mantenerla más Porque se rompe Se rompe así Como una cebolla Con pequeñas capas ¿Mmm? Es un sistema Muy antiguo En la Roma Antigua Ya construían esto ¿Eh? Fijaros Como También Los ladrillos Están Encabalcados Siempre Se divide En dos En dos En dos En dos Divide la fuerza Que soporta Sistema Muy sencillo Pero muy Resolutivo Vale Aquí llegamos a la parte Central del refugio Esa galería de allí Lleva la puerta número dos Que como os decía Actualmente está cerrada Está debajo ¿Sabéis que había unas escaleras? Aquí al lado Y subían hacia el parque Ahora estamos debajo De las escaleras Ahora hay Seguro hay gente Que está subiendo Con el carro Bien Aquí es donde estaba La batería eléctrica Si os dais cuenta Aquí arriba Está el cable Que distribuía La energía eléctrica Por todo El recorrido De la luz Y aquí querían Hacer una enfermería Construyeron Pero de golpe Salió un manantial De agua ¿Eh? A water source ¿Eh? Todo esto quedó Inundado Flu ¿Eh? All the flow Y finalmente Construyeron un depósito Para contener el agua Porque era buena Para beber Entonces Este fue Una gran prestación Fue una gran cosa Poder tener agua Potable En el refugio La enfermería La construyeron Aquí ¿Eh? Al lado La habitación Pequeñita Que hay en la derecha Es una pequeña UCI Intensive care room ¿Vale? Y poco a poco Llegamos Hasta la conexión Que hemos visto En fotografía En el exterior Fijaros Esta es la imagen Que había De las dos galerías Conectando la puerta Número dos Y creando Un triángulo Para poder moverse Por dentro Del refugio Tenéis que imaginar Que la capacidad Teórica Eran dos mil personas Dos mil personas Hubo mucho ¿Os podéis imaginar Quinientas Aquí, ahora? Toda la aspiración De sal, del calor Y aparte que Sí O sea Quinientas personas Ya imaginaba Si somos un grupo De quince Imagínate Quinientas No dos mil Quinientas Mucha gente Lo decía Que era Era un agobio Y encima además Todo se movía No sabía Si esto podía caer Y la verdad Es que aquí dentro Cayó Este proyecto Es un proyecto De guardería Kindergarten ¿Eh? Con mala suerte Porque la volta Es más grande Y un poco plana Too much flat ¿Y entonces ¿Qué pasa? Coincidió con los tres días De bombardeos Y colapsó Con tan mala suerte Que había Una familia Con dos niños Un niño y una niña De tres y cinco años Tuvieron graves heridas Fueron trasladados Al hospital central De Barcelona Hospital clinic Pero murieron Al cabo de tres días En la UCI Del clinic Con lo cual El proyecto de guardería Que tenía cuatro habitaciones más Is over Aquí tenéis Las marcas de los picos Del trabajo De la gente Hace unos años Un artista Cogió Una especie Como de papel copia Copió todas las marcas Las sacó En un negativo Y las expuso En el Museo de Historia De Barcelona Como muestra Del trabajo Colectivo Social De la población Es un material Bastante débil Es una especie De arena Compactada Con aspecto De piedra Pero Según los geólogos Se dice Que es Sabéis que hay un río Que se llama Llobregat Este río Llobregat Lleva un montón De cosas Y dicen que hace 15 millones De años 15 millones De años Llevaba esto O sea Estas serían Las deposiciones De las crecidas Del Llobregat Hace 15 millones De años Aparte Aquí dentro El aire Es diferente De afuera Tú cuando Cabas aquí El aire Es diferente Bueno Aquí entramos En la zona Construida Después de la guerra Civil Durante los años De la segunda Guerra mundial Cuidado La TED Porque es un poco Más bajito Aquí es bastante cómodo Pero por ejemplo En Vietnam Sé que es un súper Viena Aquí yo Para estar Y tiene que agachar A todos los lados Sí, sí Muy fuerte Pero bueno Mira Los americanos Bye bye Como se nota Que el pueblo Viendamita Estuvo unido También He hecho El invasor Es que estas cosas Las deberíamos estudiar En el colegio Siempre No tantos reyes No sé Es una idea Personal Bien Aquí terminaremos La visita En esta tercera Y última galería Pero fijaros Al final Que hay Una chimenea Hecha Hecha a mano Es de arena Igual que la pared Podéis acercar Si queréis Esta chimenea Este fireplace Es de una familia Que vino a vivir Aquí dentro Pero ¿Os imagináis vivir Allí dentro Durante diez años Diez años Diez Sí, después de la guerra Mucha gente Claro, no encontraba trabajo Curiosamente En el sur de España En Andalucía La gente tenía La gente tenía la casa Pero no tenía trabajo Y entonces Vinieron a Barcelona Muchos de ellos A Valencia O Madrid A buscar trabajo Y encontraron trabajo Lo que no encontraron Es casa No había Bombardeos Alquileres muy altos Poco dinero Y muchos vivieron En los Shanty Towns ¿No? Las barracas Bien Las barracas Las chabolas Las favelas Aquí en Toda la montaña De Montchilic Estaba lleno Más de cien mil Personas Vivieron en barracas En Barcelona Después de la guerra Hasta The Olympic Games En 1992 Bien La familia Que estuvo aquí Estuvo diez años Del cuarenta y nueve A mil novecientos Cincuenta y nueve Eran de Andalucía De Granada ¿Eh? Y pues trabajaban En la ciudad Pero vivían aquí Mejor que una chabola ¿No? La chimenea Funcionaba Tenían un tubo Que nos sacaban Por la pared ¿Lo veis? Que estaba abierto Ahora está abierto Antes estaba cerrado Y por aquí Había unos soportes Que mantenían El tubo ¿Eh? Hacia la calle ¿Sí? Bien Y luego hay otra cosa Y eso Fijáis en las paredes Hay como unas marcas ¿Eh? Aquí también Las podéis ver Estas marcas Ahí también Las podéis ver En la pared ¿Eh? Estas marcas Nos hablan De unos soportes ¿Sí? ¿Te imaginas Un soporte Clavado aquí? Para poner unas estanterías Según parece Unos años antes De la guerra Perdón Unos años antes De la familia Que vino a vivir Aquí Un señor del barrio Cultivó Champiñones De champiñones Que tiene mucha proteína Y crece muy rápido Con 4 o 5 días Crece rápido Es muy curioso Porque una vez Tuve un grupo aquí Que venía de Bosnia En los años 90 Ya sabéis En Bosnia Hubo una guerra civil Y una de las chicas Del grupo Cuando yo estaba hablando De los champiñones Porque esto pasó aquí Pero pasó En muchos otros refugios La gente En las casas Debajo de la cama Tenía cultivos De champiñones ¿Sí? Sí, sí Claro Había mucha hambre Y la chica De Sarajevo Esta chica de Bosnia Me dijo En mi ciudad En Sarajevo Después de la guerra Todo el mundo En los años 90 Todo el mundo Cultivaba champiñones Y a mí En mi cabeza Hizo Clic Claro Porque en una época Donde no hay que comer Lo más rápido Que tú puedes cultivar Son champiñones Y si tienes Tres hijos Que te están pidiendo De comer Cuatro días Pones aquí Unas planchas Un poco de tierra Y en cuatro días Champiñones Para la barriga Bueno Como veis El pasado Nos enseña muchas cosas Quizá nos permite También reflexionar No para saber Cómo será el futuro Porque eso nadie lo sabe Pero sí para entender Quizá el presente Hay muchas cosas No sé si tenéis Alguna pregunta Comentarios No, porque tú He explicado Muy bien Para mí ¿Sí? ¿Me hayas entendido bien? Sí Bueno Eso es importante El ejercicio práctico Os animo a que sigáis Aprendiendo mucho Y sobre todo Comer mucho también A través de la comida Se conoce mucho Un pueblo Se conoce mucho ¿Eh? Comida y bebidas Claro El comercio Y el bebercio Esto no es muy español Pero es una broma Bueno, gracias Y salimos afuera Gracias A vosotras Estamos en la misma Un poco más arriba A vosotras Junto a ver See you around the city Nos vemos en la ciudad ¿Eh? A vosotras Gracias a vosotras Un placer Muchas gracias Muchas gracias Saludos